Muy bien, hacemos un repaso rápidamente de más compromisos de la vigésima octava fecha del descentralizado. Vallejo es puntero con cristal, le ganó con lo justito a León Guanuqueño. Cumpieron los deberes la Universidad César Vallejo y el Real Garcilaso. Uno ganó y el otro sacó un empate importante. Ganó dos a uno a Vallejo a León. Chiquito Flores, está tapando bien. A los 14, la figura de la cancha, Claudio Velázquez, para el Cholito Sotín, que prueba Chiquito, y también Malinga Jiménez. Ese Minsunquina, buena jugada, dispara, pero la pelota se va simbando el arco Trujillo. Hay un defensa, ¿no?, que evita la definición limpia de Minsun. Y a los 58, su primer tanto en el reenca del torneo peruano. Le va a venir bien a León de Guanuqueño. Sí, es un muy buen derrota. Sergio Almirón, tras centro de Minsunquina, que ya pide selección. Después se invierte en los roles, ¿no?, porque es Carioco Velázquez quien asiste a Sotil, cuando habitualmente es al revés, y Sotil define como maestría. Se equivoca a Johan Vázquez ahí, ¿eh? Si te das cuenta, se equivoca. Hay que reventar la pelota. Le queda servida detrás, pero se acomoda Sotil y el empate del equipo vallejano. Y saca Malinga Jiménez, cabecele la pelota, paso cerca del arco de Chiquito Flores. Bien Chiquito Flores. Le duele en primera, siempre en segunda instancia. El rey del suspense. El pase de Guali Sánchez para el Carioco Velázquez, que tendría después su revancha. Pero ahí está Chiquito. Ahí está uno que te encanta, ese Minsunquina, ¿no? Sí, me gusta. Mira, lo importante es que Aquilá está en la jugada, ¿no? Por lo menos el juez entra en tiro de esquina. Mira la atajada de Chiquito Flores. Eso es lo que te decía, eso es lo que te decía de Chiquito. Mira, mira. Con un hombre delante, con la cadena, saca Chiquito Flores. Ahora, hay complicidad del Memo Salas, al no marcada. Guillermo Guizazola para el centro de Guizazola. Y el golazo del Carioca Velázquez, del Rosalino, para la victoria de los poetas. Mira, chiquito. Mira, es lo que te decía. Otra más de la gente de Vallejo, a boca de jarro, puntazo, pero casi con la cara. La saca Chiquito Flores, buena victoria de Vallejo. Está con 52, igualado en la punta con Cristal. ¿Qué pasa con la San Martín de Capa? ¿Qué pasa? Está de a poquitos agarrando tono. Y buen partido también de la Garcilaso. Bien, acá, un intento de fuera del área. Juan Carlos Sodar, para Uribe que remata. Y luego el intento también, para mí, de Ramos. O sea, de lo mejorcito que ha llegado del extranjero al Perú en los últimos tiempos. Es un equipo, el Garcilaso, consciente de sus limitaciones y de sus virtudes. Potencia sus virtudes y trata de suplir sus deficiencias. ¿Qué pasa acá con Corzo? ¿Qué pasa con Corzo? Tiene que pegarle al arco, Corzo. Se demora una... Extrañaron a juego, ¿eh? Extrañaron a juego. La prueba está en el Vallejo. Acá viene una peloteta increíble. Si no entraba, esta no entraba ninguna. Cardoso, finalmente. Otro centro de Gutiérrez. Buscando a González Vigil, pero ataja bien, viva Carranza. Lo mejor de la San Martín, el chico Gutiérrez. Sí, sí, aparte de las canteras. Marcarián, no estaba cerca Marcarián. En el monumento, si usted no iba, sabe Marcarián, ¿no? Después Juan Cayo le ganó al Juan Naurich con gol de Rafael Parfán. Para mí, de la figura del campeonato. Defensa con gol. Vale doble. Se cotiza doble, Omar, efectivamente. Exacto, el tío de la foquita Parfán, el hermano de la foca Parfán. Y se lecciona. Si muestra el número 7, le pide selección. Y es ídolo en la incontrastable. Muy bien, aparece por detrás de toda la defensa de Naurich. Tres puntos de oro para Sport Juan Cayo, que está en zona de Copa Sudamericana, en puesto 6. Y también de oro los tres puntos que consiguió el Intigas frente a José Galvez. El único tanto del partido, obra de Ricardo Ricky Pérez. Así es, el Intigas está séptimo, quiso defender la casa. En ciudad de Cumaná, fue en la victoria frente al José Galvez Chimbotano, que está en el puesto 4.